Hace dos años un día que vivo sin él Hace dos años un día que no he vuelto a ver Con quien nací, lo aprendí, se aprendí a vivir sin su amor Y lo he vivido y lo he vivido, pero no se me olvidó Y él es, soy yo, que vienes a buscar a ti Y estar detrás, ¿por qué? Porque ahora soy yo y no te cuesta sin ti Súbeme, pígame un rato, tengo cara, dame un rato y pega la vuelta Jamás te pude comprender Olvídate, olvida mis ojos, mis manos y sin nadie que no te desea Me entiendo y agoté Olvídate, olvida tus hijos, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!